Y los ladrones, me parece que es obvio, eso también, no respetan nada, estamos en una situación de inseguridad que ahora toca directamente a la iglesia, porque la parroquia Santa Rosa del Callao sufrió el robo de la custodia del Santísimo Sacramento con hostias consagradas, imagínense. Este es el relicario de Jesús Eucaristía que robaron dos malhechores de la capilla de la parroquia Santa Rosa del Callao. Un lamentable hecho ocurrido el pasado 1 de abril y hasta la fecha no hay rastros de su paradero. Pero a la fecha no tenemos respuesta de la policía, no sabemos si lo han soltado, no sabemos si el señor está presto nuevamente en las calles para volver a robar en otra parroquia, no sabemos nada, eso es lo más triste. A las 6 de la mañana, los ladrones ingresaron sigilosamente, atemorizando a los fieles para cometer su objetivo. La custodia de metal no tiene un valor económico, pero sí religioso. Orando con Jesús y vinieron como un Judas vino y alguien lo arrancó de nosotros y se llevaron a Jesús, o sea, custodia que sostiene a Jesús vivo, presente, que es para todos nosotros. Esta no es la primera vez que roban en este recinto eclesial. En reiteradas ocasiones han pedido seguridad a las autoridades chalacas, pero aún no hay respuesta. En ese momento nos encontramos totalmente abandonaditos en ese aspecto, ¿no? Y este es un lugar público, acá vienen muchas personas y lamentamos, ¿no?, de que esto haya sucedido porque también ya se ven asaltos en la puerta de la parroquia. La parroquia Santa Rosa del Callao realizará el 26 de junio una misa por el cuarto aniversario de la adoración al Santísimo Sacramento. La cita es a las 7 de la noche y todos estamos prestos a colaborar con un donativo voluntario para comprar un nuevo relicario a Jesús Eucaristía.